Cuando midimos a largo un objeto con una regla, estamos comparando su longitud con la escala de la regla. Si una medición arroja un resultado que no coincide con una teoría, se busca reformularla. Para ello, es fundamental realizar los siguientes pasos. Las teorías y reyes se toman como válidas siempre y cuando permitan predecir el resultado de un experimento, y para conocer este resultado, es necesario hacer mediciones. Para decir si una medición es buena o mala, se necesita conocer su grado de legitimidad, y para esto, no basta con una única medición. Es así que necesitamos hacer un proceso de medición, o sea, contar con un método sistemático que nos permita validar o refutar una teoría o ley. El proceso de medir sucesivamente una cantidad arroja resultados que inevitablemente diferencian entre sí, es decir, tienen incerteza, debido a errores propios del proceso. El error o incerteza de una medición es el resultado de una confluencia de muchos factores que afectan a la repetitividad de una medida. Cuando medimos, aparecen siempre los siguientes problemas. El instrumento de medición que usamos como referencia no tiene una resolución infinita, entonces, la resolución va a estar acotada. Es decir, el resultado de la medición va a tener un número limitado de cifras. Tanto la referencia como lo que se mide son afectados de manera impredecible por factores externos, como la temperatura, deformaciones, imperfecciones, etc. La persona que mide tendrá que hacer estimaciones. Dichas estimaciones dependerán del criterio y de la experiencia de cada uno. Veamos un ejemplo. Para empezar, tomamos una regla milimetrada. Nos animamos a decir que la longitud es de aproximadamente 4,2. Pero, mirando más detenidamente, vemos que, efectivamente, la longitud es de aproximadamente 4,2. Pero ya se torna más difícil decir qué cifra es la que sigue. Por lo que vemos, estamos convencidos de que la longitud es menor a 4,25 y mayor a 4,20. Pero tenemos muchas dudas respecto de qué cifra exacta es la que corresponde. Para saciar nuestra curiosidad, buscamos un instrumento mejor, como un calibre. Y si seguiremos buscando instrumentos que nos permitan medir esta longitud con apreciaciones cada vez menores, siempre tendremos un inconveniente. A pesar de tener mejor resolución, nunca podremos estar completamente seguros de cuál es la longitud exacta. Más aún, ¿estamos seguros de que el objeto está perfectamente alineado con el cero de la escala? Este proceso es prácticamente inviable, por el solo hecho de ser indefinido. Por esto, nos vemos obligados a aceptar las incertezas y los errores y convivir con ellos. Gracias. 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 Gracias.